Algunos saben que me gustan los drones, sobre todo los de carrera ¿Esta hueá es un drone de carrera? Ya, en mi experiencia esto es un drone de carrera, donde tu armas pieza por pieza Y es todo bastante homemade, está todo el trabajo de soldadura ahí dentro Esto es un Mavic Mini Creo que ya todos conocen este tipo de equipo Esto, esto se siente como una nave espacial, man ¿Qué hicieron, man? Ese del equipo, estas son las gafas Y este es un control remoto Manuales, cables Otro canopy La batería no la veo Está puesta Estas deben ser para las gafas Eso es todo lo que viene en la caja Ahí hay un drone de carrera Ahí hay un Mavic Mini Y este, bueno, igual es grande No es, no es tanto más grande, pero Es súper alto Voy a activar todas estas cosas Voy a tratar de hacer que vuele Y... Oh, man ¿Qué es esta hueá? Uh, ya lo rompí ¿Tiene gimbal? Vamos a ver si vuela A ver qué tal vuela Este vuela brutal Vamos a ver qué onda esto Debería estar todo listo Después de haberlo setido completo Así es que... Vamos a ver si... ¿Vuela? Debería volar como un Mavic Vuela como un Mavic Se siente mucho más rápido de reacción Uh, casi lo choco al toque Esto es hace tiempo que no volaba Línea de vuelo así normal Voy a aterrizar Y vamos a probar el modo acro Espero que no muera en este intento Porque ahora Vamos a poner el modo manual Y tengo que apretar este botón dos veces Y vamos a ver qué pasa Ópale Me faltó un poco de decisión Ok Vuela Como un dron de carrera Uy, ya casi lo chequé Casi lo chequé Casi lo chequé Pero acá está muy sensible Tengo que ajustar la sensibilidad del control remoto Está muy 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 sensible Lo bonito es que no lo rompimos Casi lo rompimos Voy a tratar de dejarlo un poco menos sensible Porque estaba muy nervioso antes Ahora se está prendido todo Ahí vibran todas Ahora vamos a ponerla más lejos que podamos Para que no nos caiga encima Y acá debería poder cambiar el seteo Settings Esto está más suave Wow Su rebote El centro está un poco sensible 250 Ya, eso empeoró las cosas un montón Rebota cuando Oh ¿Qué te pasó a ti? Y ahí quedó suavecita Ah, qué lindo Uh, qué gira lento No, no soy un experto manejándolo Estoy tieso No, no soy un experto para volar Ya, justo antes de tocar el piso Corto los motores Se siente mejor Vamos a tratar de hacer mi maniobra loca Wow ¿Para dónde quedó apuntando? Wow No, estoy Estoy súper oxidado Tiene su... Se puede ajustar más el drone en sí Debería ser más sólido Estoy volando Hace tiempo que no vuelo Debería volar el otro Que no me da tanto miedo chocarlo Uh, perdí el horizonte Ya subí el agua Está nuevo No quiero chocarlo Vamos a ver la parcela de acá al frente Esto es muy bonito Cachate, qué lindo Hermoso A menos que el tengo en el de Ah, cachate No Estáis locos Para, me están atacando El nerviosismo que me da Es porque la ganancia Yo creo que Este equipo Me lo entregaron Es pre-lanzamiento Yo creo que la ganancia No es tan tan afinada Se pueden mejorar De todas maneras Cuando así maniobras Como caer Y después retomar Y acelerar Hace un Brrrr Le vamos agarrando confianza De a poquitito Ya, el plan actual es Sacarle el tiempo de vuelo El planışismo que dejo Tristar Y después Ya, el plan Lobeat Exacto Y Y El plan y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que estaba pasando mientras volaba mi drone análogo. Estas gafas, hasta donde recuerdo, nunca las actualicé después de ocuparlas, no tenían esa capacidad y era una de las críticas el poder tener una imagen paralela a lo que tú ves en las gafas. Lo que hizo DJI ahora fue entregarte este cable, que lo conectas acá, le conectas el cable de tu celular, te metes a la aplicación de DJI y puedes tener a otra persona conectada a las gafas viendo exactamente lo que tú ves. Entonces, eso, encontré que fue genial, porque estar volando solo y ser el único que está viendo lo que está pasando es solitario. Ahí atrás voy a hacer una prueba en cero, full potencia, a ver qué tan rápido sale. Batería llena, me voy a poner por aquí. Y de aquí la vas a sacar para arriba. El divertido este, pa... Está seguro mejor que unidad gloria. ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? ¿Ooooh! este drone es que es un híbrido entre un Mavic y un drone de carreras. Creo que como casi todos los productos DJI son tremendas plataformas que no se quedan en el primer firmware. Y espero que en esas actualizaciones mejoren las características de vuelo para que se sienta tan estable y fluido como un drone de carreras y que los modos de vuelo, ya que es un híbrido entre un Mavic y un drone de carreras, te de una curva de aprendizaje más sencilla. Me explico, para volarlo como drone de carreras tienes que despegar en modo drone de carreras. Eso significa que no va a tener ni asistencia de estabilización ni de altura. Lo que yo haría si me preguntan a mí, es que en el modo normal huele como un Mavic. En el modo Sport pase a una mezcla entre Mavic y drone de carreras. Eso sería ocupar el barómetro para asistir la altura, que sea más suave. Los drones de carreras tienen mucha potencia y muchas veces son muy difíciles de dosificar. Y que si bien mantenga el ángulo en que tú lo dejes, no te deje pasarte de cierto ángulo, que ojalá tú lo puedas definir. Y finalmente, pasando al modo manual, ya que te deje en completo control del drone para poder hacer acrobacias y lo que se te ocurra. La transmisión en HD es brutal. Estas gafas tienen aún más rango que las que yo ocupaba y es prácticamente tiempo real. Yo personalmente no noto ni una diferencia entre la latencia de estas gafas y la latencia de mis gafas análogas. Son gigantes, pero hay que pagar un precio por ver como si estuviese volando una cámara de acción. Respecto al control, es pequeño, pero es cómodo. Los sticks se puede ajustar la tensión, la fricción, etc. Se pliega, que para mí es tremendamente importante al momento de llevarlo en la mochila y se le pueden sacar los sticks para que no lo rompas. Este gatillo no supe cómo ocuparlo. La verdad, todo esto es versión beta. No hay aún un firmware definitivo, así es que ahí está mi esperanza en que se puedan ajustar ciertos parámetros. Sobre todo la estabilidad de vuelo en modo drone de carreras, porque quien haya volado un drone de carreras antes va a sentir que este pequeño aparato vuela como los drones de hace algunas generaciones. Tiene prop wash, oscila el cabeceo, no se siente tan bloqueado, va moviéndose todo el tiempo, pero revisé las tomas de la cámara, estaba grabando en 1080-60 cuadros y se ve brutal. Hay una diferencia muy grande entre lo que tú ves mientras vas volando y lo que te entrega como producto al final cuando le sacas la tarjeta SD que está metida ahí dentro. Estoy siendo sumamente crítico con este equipo porque... Pasé meses y armé varios drones antes de dejar este volando al nivel que está volando. Y no fueron las primeras piezas que compré, no fue el primer drone que armé, este es el tercero, segundo, tercero, sino cuarto. Y sé lo que implica dejar un drone volando así de bien, siendo que este no es perfecto. Hay amigos que vuelan FPV y se reirían de mi equipo un rato, pero... Pero si pudiese apostar a algo, apostaría que los desarrolladores de esta cosa probablemente van a estar mejorando el firmware de esta cosa porque la plataforma es brutal. Tiene potencia, vuela harto tiempo, es todo integrado. Y si bien la resistencia no la testeamos mucho, o casi nada, se siente firme. Así es que... Solo el tiempo dirá. ¿A quién le recomendaría esta cosa? Creo que le recomendaría este equipo a cualquier persona que esté buscando un drone llegar y volar, con buena autonomía, transmisión en HD, un rango brutal porque no hicimos vuelo de largo alcance, pero se supone que da hasta 10 km. Es muchísimo. Con esta cosa en estricto rigor tienes una doble plataforma, que sería un drone que puede volar estático como un Mavic, y además una aproximación tremendamente radical a lo que son los drones de carrera. Y sobre la pregunta que quizás nadie se está haciendo, voy a cambiar mi drone de carreras por este equipo para jugar. Aún me quedo con este, pero para grabar, aunque no huele tan bloqueado y... Es que este es brutal. Aunque no huele tan fino, la grabación es brutal. Y a este si le pongo una cámara de acción de la grande, la autonomía se cae a 3 minutos. Es realmente penoso, pero se usan así, en 3 minutos podéis quedar locos. Aparte aún me quedan repuestos para este, así que lo puedo chocar tranquilo. Así es que creo que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video sobre el drone de carreras más extraño del mundo, dale un like. Si tienes algún amigo que tenga dudas sobre este equipo y quiera honestas impresiones sobre él, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de... ¿Qué hicimos? Nos vemos en el cerro. ¡Suscríbete al canal!